Estoy contenta, la verdad, muy perfectada, muy acompachada, estuve muy bien. ¿Con tus hijos qué te regalaron? Mis hijos no están en México. ¿Ah, no? No, están entrenando padel. En Madrid, ¿verdad? Sí. ¡Qué emoción, Iris! Sí, me regalaron llamada. Sí, me regalaron que se acordaron de que era mi cumpleaños y entonces me felicitaron muy lindos. Oye, ¿cómo es vivir un cumpleaños sin tus hijos? No sé si es la primera vez que lo haces. Pues yo creo que sí es la primera vez, pero tengo muchas amigas y la verdad es que me acompacharon mucho. Y a mí me da mucha alegría que ellos estén bien. ¿Ingrid, te bajarías un escaloncito, please? Perdón, más. Gracias. Me da alegra que ellos estén bien, entonces para mí eso es lo más importante, que ellos estén contentos. Oye, Ingrid, confirmaste que Ana Ferro habría tenido violencia hacia tus hijos. ¿Qué fue lo que pasó? Yo son cosas que preferiría no tocar. La verdad ya es una situación que mis hijos afortunadamente ya no tienen que vivir. Mis hijos están muy bien y para mí eso es lo más importante. Ustedes que me conocen saben que a mí no me gusta hablar de cosas tan personales y dolorosas. Pero has quedado como la mala del cuento. Tal vez sería tu oportunidad de resarcir esta situación y contar tu verdad. No, porque yo ya no soy la mala del cuento. Finalmente he demostrado a lo largo de todos estos años. ¿Tú siempre has hablado con honestidad, Ingrid? Y yo siempre he dicho la verdad. Finalmente hubo unos años en los que sí se malinterpretó muchas cosas, pero finalmente yo he demostrado todos los días quién soy y para mí eso es lo más importante. Oye, Ingrid, la señora Ángeles Álvarez, que fue empleada doméstica de Fernando del Solar, pues nos confirmó esto de que, por ejemplo, cuando tus hijos iban, cuando estaba Fernando los trataba la señora Ferro con amor, pero cuando no, por ejemplo, les prohibía ver el fútbol o ese tipo de situaciones que pudieran parecer, pues, no importantes. Pero es violencia. O todas las habitaciones también. Pues a mí lo que me dio gusto es que estuviera la señora Ángeles cuidando a mis niños y viendo por ellos. Finalmente cuando ellos no están conmigo, yo no los puedo cuidar. Ahora ya las circunstancias son distintas, ¿no? Pero finalmente que haya una persona que los haya querido, que los haya cuidado y que los haya acompañado, pues es algo que a mí me da mucho gusto y de alguna manera me da tranquilidad que haya sido así. De hecho, dice la señora Ángeles que les gustaría volver a ver a tus hijos, que los extraña, que se encariña mucho con ellos y que también le gustaría conocerte, pues, más a fondo en persona que porque sabe que eres una gran mujer. Se expresó súper lindo de mis hijos, la verdad, sentí bien bonito porque mis hijos sí son así, son niños súper cariñosos, son niños que siempre están dando abrazos, palabras bonitas y el hecho de que ella se haya expresado así de ellos, pues, me habla de quiénes son mis hijos y también eso a mí me da muchísimo gusto, que la gente lo quiera. Por supuesto. Fuiste el gran amor de Fer del Solán. Pues es lo que ella dice. Le comentó y... Le quería regresar contigo, Fer. Que sí, que sí le llevó a comentar que le hubiera gustado haber regresado contigo. ¿Hubiera habido posibilidad de regresar con Fernando? Pues es que hubo muchas circunstancias. La verdad es que no, no, es algo que no sé ni sabremos. Finalmente, yo sí, algo que he dicho siempre es que para mí él fue un gran amor. No solamente él como pareja, sino que gracias a él es que tenemos a dos niños que son dos de las tres luces más grandes que tengo en mi vida. Y la verdad es que para mí eso es lo más bello que tengo y lo que más disfruto. Por lo tanto, yo siempre estaré agradecida de todo. Finalmente, no solamente lo bonito me trajo cosas bonitas, sino que también lo duro y lo desagradable me ayudaron a convertirme en la persona que ahora soy y que ahora tengo la posibilidad de disfrutar mucho más de mi vida. Entonces, yo agradezco todo. ¿Crees que Fernando haya sido manipulado por Ana en algún momento? Pues es algo que nunca sabremos. Pues la señora Ángeles dice que sí. Considera que sí, ella lo manipulaba mucho. Y Aarón Olvera, que fue pues gran amigo de Fer, también nos confirmaba que en los últimos días de vida de Fernando ella no estuvo presente con él. ¿Se lo dejó solo? Pues yo sí sé que sus amigos lo quieren mucho, eso sí podría decir. Y no solo eso, sino que ellos han visto la forma de que mis hijos estén bien también. Y para mí eso es lo más valioso. Creo que la amistad permanece, aunque las personas ya no estén en este plano. Y cuando veo su preocupación y cuando veo lo que ellos desean, no solamente Aarón, sino también Jorge, que mis hijos estén bien, pues finalmente es algo que yo agradezco muchísimo. Y hoy por hoy todo se va acomodando, todo va saliendo a la luz. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo te sientes de que se está haciendo como justicia? O sea, porque como dices, nunca fuiste la villana, nunca fuiste la bruja y todo está saliendo a la luz. ¿Cómo te sientes tú emocionalmente de que por fin se está acomodando todo? Honestamente, me siento muy contenta, no solo porque se esté acomodando todo, porque finalmente yo ya lo había acomodado en mí durante muchos años. Sufrí mucho con todo lo que dijeron porque yo sabía que eran mentiras y no tenía posibilidades de decir más de lo que dije. Yo decía, es que eso no era cierto, pero a mí no me escuchaban. Hay ahí algunas pruebas de cómo desde el principio dije lo mismo que soy capaz de decir ahora. Pero por lo que me siento contenta es porque la vida me está dando la oportunidad de ayudar a muchas personas que están pasando por situaciones muy similares a la mía. Y eso es lo que a mí me llena de alegría y de gusto. Y lo hago a través de mi programa de radio todos los días en Ingrid y Tamara. Lo hago con mis libros que ya está a la venta, el nuevo, de hecho lo vamos a presentar el próximo 27. ¿Pero qué pasó en el velorio? ¿Si hubo un encontronazo? Porque decían que no te había dejado, que no te quería dejar pasar con tus hijos. Yo no soy de encontronazos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? O sea, preferiría no hablar de lo que sucedió porque fue enfrente de mis hijos y fue muy penoso. Lo que sí es bonito lo que tú expresabas hace unos días, que si Fernando te hubiera pedido que lo ayudaras, tú hubieras estado dispuesta. Mis hijos saben que yo siempre he ayudado a los papás de mis hijos. Lo que pasa es que lo que se sabe no siempre es lo bueno. No, siempre se saben cosas que no son a veces la verdad absoluta y total. Pero por supuesto que sí, yo siempre he visto que los papás de mis hijos estén bien. Y nunca he actuado en contra de ellos, jamás. Lo más que he hecho es poner límites, eso sí. Oye Ingrid, y en esta situación del velorio que dices que fue difícil, penosa y mala onda. Bueno, no dices, así sabemos que fue, por lo que ya declararon. Tus hijos, ¿cómo tomaron esta situación de pasar por un momento tan doloroso y estar viviendo eso en el velorio de su papá? Pues, honestamente ellos han salido adelante de una forma espléndida. Son unos niños maravillosos que siempre están buscando lo bueno de la vida. Han recibido mucho apoyo emocional, no solamente de las personas que los amamos, sino también profesional. Y podría decirte que hoy están muy bien, están muy contentos. Son niños plenos que toda la gente quiere. En base a lo que pasó en el velorio y también esta situación contigo, ¿dirías que Ana es una persona agresiva? No me gustaría describir a nadie. Yo no soy nadie para juzgar a absolutamente nadie. Realmente cada quien sabemos quiénes somos. Y nosotros somos testigos de quiénes somos, qué hacemos. Y yo creo que el tener que vivir con eso ya es suficiente. Pero sigue, Juan Greg. ¿En el departamento hay algún avance de este proceso legal que llevas en contra de la señora? No he empezado el proceso legal porque yo no he perdido la esperanza de que ella se dé cuenta que solamente vamos a perder tiempo y dinero. Porque ahí no hay ninguna posibilidad de que ella se lo quede. O sea, si tienes esperanza de arreglar esto tranquilo. Fíjese el dicho, la esperanza es lo último que muere. Es algo que de verdad no entiendo. ¿Qué mensaje para ella aprovechando las cámaras? No, pues finalmente los mensajes ya se los he mandado por WhatsApp pidiéndole amablemente que me lo entregue y ya, ahí muere. ¿Te responde? Ella no. Te deja mi Zoom. Ya no, sí. Y además desaparecieron sus redes sociales y creo que también las de Fernando del Solar. No, no estoy enterada. Si no lo hemos encontrado, no tengo idea. ¿Pero es que se pueda llegar a escapar? ¿Cómo que escapar? O sea, quedarse con esa nunca más, que nunca más la vuelvas a encontrar. No, no, o sea, no entiendo tu pregunta. Es que mucha gente piensa que pues obviamente cuando a lo mejor todo esto se resuelva, ella pues ya se ha de haber gastado todo el dinero de las cuentas, del banco. Obviamente, bueno, ahorita tú no saceras que el departamento pues no hay manera, ¿no? De que se lo quede porque está todo. Sí, ese departamento no hay manera. O sea, hay dos posibilidades. O me lo entrega de forma pacífica o comienzo un proceso legal en donde me lo va a tener que entregar, pero que le va a generar gastos. Y me parecería muy triste que lo que le dejaron a ella lo termine gastando en cuestiones legales. Me parece... Me parece muy penoso, o sea, independientemente del dinero. ¿Cuánto más piensas esperar? Pues estoy ya preparando papeles. Y sobre los bienes que posiblemente ya pudo haber lapidado, ¿qué piensas? No sé cuáles bienes. Sí, sí, esos bienes que ya pudo haber gastado el dinero de las cuentas que comentaba mi compañera. Si esto ya lo hizo, ¿qué piensas? No sé, eso sería en el juicio de sucesión y ese tampoco lo he comenzado. Entonces, para finalizar, ¿Ana Ferro llegó a violentar a tus hijos? No, no te lo voy a responder. Es importante, Ingrid. No es que hables mal de Ana, pero es importante... Yo no tengo ninguna intención que las personas que me atacaron de mí ahora ataquen a alguien más. Esa nunca será mi intención. Yo lo que comunico siempre, y lo hago con las personas que quiero, y lo hago a través de todos los medios de comunicación que actualmente tengo, como son mi programa de radio, mis libros, conferencias y mis redes sociales, es que busquemos la forma de llevarnos bien todos, buscamos la forma de ayudarnos, no buscar la forma de que nos ataquemos unos a otros porque ese no es mi estilo, ni lo será. Lo bonito es ver todos los mensajes que en redes sociales te envía la gente. Preciosos. Ayer fue mi cumpleaños y tuve muchos mensajes en el programa en donde me decían cosas preciosas, y hoy en día debo decirles que estoy comprometida en ver la manera de que mi historia le ayude también a las demás personas. Por eso les agradezco mucho el hecho de que me escriban todo lo que me escriben porque me hace sentir muy bien. Me da mucha alegría el hecho de que puedan encontrar la forma de salir adelante a través de mi propia historia. Les agradezco mucho. ¿Pronto lanzas tu libro? Sí, el Pregunta del Oráculo se presenta el 27, en Mítica, estaré muy contenta de poder estar con ustedes ahí, y pues yo sigo escribiendo y sigo creando cosas que puedan ayudarle a los demás, no solamente a través del entretenimiento, sino que también puedan ayudarles en las cuestiones de su vida. Gracias. Gracias. Están en Madrid, están en un campamento. ¿Cómo han tomado ellos? ¿Están tomando alguna terapia con tanatólogos o algo? ¿Cómo los cobijas tú? Tomaron en su momento, pero ya no es necesario. Ya me reportan que están perfectos, que son unos niños libres, felices, apasionados, que nos están dando muchísimos orgullos, no solamente a mí, sino en una de esas, hasta podrían representar a México en el padel. Sí, van muy bien, así es que me siento muy contenta. ¿Qué le dirías a Fernando hoy día de todo lo que está pasando? Gracias. Muchas gracias.